y ya está lista mi compañera Ana Cristina Olvera, muy buenos días Ana Cris, espero que hayas tenido un buen fin de semana y es un placer iniciar una nueva semana contigo con esta sección de redes, tecnología y espacio, muy buenos días. Muy buenos días Omar, Pati, excelente semana, inicio de semana para ustedes también y por supuesto para todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Ingenio y Aprende TV del canal veintidós, por supuesto a través de las redes sociales, Facebook Live, Noticias, México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en arroba Mex al Día. Iniciemos hablando de la plataforma de videos favorita de todos, YouTube, ya que está planeando instaurar cambios en su motor de búsqueda interno para excluir los videos que difundan teorías de la conspiración, información falsa o discursos incendiarios relativos a sucesos informativos recientes como por ejemplo sucedió con el tiroteo de Las Vegas. YouTube implementará un algoritmo que detectará los videos con estos contenidos contenidos pues que normalmente lo que hacen es desinformar y los ocultará en las búsquedas efectuadas por sus usuarios y en la reproducción automática según lo reveló una fuente anónima a un medio importante de los Estados Unidos. La medida que ya se encontraba en los planes de YouTube se vio acelerada debido a la desinformación que se generó ante eventos informativos como el tiroteo ocurrido en la ciudad de Las Vegas y también durante las protestas contra el himno nacional de los jugadores de la NFL, la liga de fútbol americano de los Estados Unidos y es que en estos dos casos se hicieron muy populares alcanzando más del millón de reproducciones, videos en lo que se daba en los que se daba datos poco precisos, por ejemplo en el caso del tiroteo de Las Vegas se decía que había un segundo tirador, esto por supuesto pues causa extrema alarma y pánico entre la sociedad que utiliza ya mucho estos medios como YouTube o como las redes sociales para informarse así que pues cada vez vemos con más claridad que será que necesario que estas plataformas pues se realicen filtros muy importantes para poder controlar la información que se propaga y que alcanza popularidades antes inimaginables, así que ya veremos cómo va aplicando este nuevo filtro YouTube para no difundir teorías de la conspiración o información falsa. Vámonos ahora a noticias de tecnología y es que el empresario Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, el Iron Man de la vida real, afirmó que su tecnología en energía solar puede ayudar a solucionar los problemas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que fueron causados por el paso del huracán Irma en septiembre. A través de Twitter, Musk se mostró dispuesto a dialogar con las autoridades de la isla para encontrar la manera de escalar la tecnología solar que ya funciona en lugares más pequeños en otras islas y que su compañía SolarCity ha logrado implementar. Dijo, el equipo de Tesla, sus carros eléctricos, hizo esto para muchas islas más pequeñas de todo el mundo, pero no hay límite de escalabilidad por lo que se puede hacer en Puerto Rico también. El gobernador Ricardo Rossello le propuso hablar y sostuvo que la creación de un proyecto de esas características podría convertirse en el buque insignia de SolarCity, la empresa de paneles solares especializada en almacenar eficientemente grandes cantidades de electricidad en bancos de energía. La compañía dice que proporciona energía a pequeñas islas como Tahu en Samoa, en la Samoa Americana. Ahí instaló paneles solares que pueden dar energía a toda la isla y almacenar suficiente electricidad para tres días sin que ni siquiera puedan ver un rayo del sol. Aunque esté nublado, estas tejas solares, estas celdas solares de gran tecnología y de gran capacidad de almacenamiento podrían proveer a esta pequeña isla en donde ya se han instalado y las pláticas para poder pues reconstruir la red de energía de Puerto Rico podrían empezar en cualquier momento. Así que muy interesante una vez más lo que está haciendo Elon Musk. Y vámonos ahora hasta el espacio porque el pasado mes de agosto los cosmonautas rusos Sergei Ryazansky y Fyodor Yurchikhin realizaron una caminata espacial de siete horas y media fuera de la Estación Espacial Internacional para lanzar cinco nanosatélites a la órbita terrestre y dar mantenimiento al equipo. Esta es una situación relativamente común para los tripulantes de la estación, pero no para el resto de los seres humanos. Así que los cosmonautas tomaron una cámara de 360 grados y grabaron todo el proceso por primera vez en esta modalidad, por primera vez un video en 360 grados. El video producido en conjunto por la agencia espacial rusa Roscosmos, la cadena de noticias RT y la corporación Energía dura poco más de tres minutos y muestra un panorama impresionante y diferente al que habíamos visto hasta ahora de las caminatas espaciales. En el video se puede ver a los astronautas, a los cosmonautas más bien, porque así se le dice a los rusos, explorar las formas y texturas de la Estación Espacial Internacional y también contemplar los colores del planeta Tierra. Este es el primer video en 360 grados de una caminata espacial. Veamos un poco. El video en el video en el video en Ya saben, esta forma de verse de los videos es porque con el cursor se puede ir explorando, dar la vuelta en 360 grados y sentirse prácticamente como si estuviéramos en el mismo lugar de los hechos, en este caso en la Estación Espacial Internacional. Esa es la información hoy, que tengan excelente inicio de semana.